Todo el mes, todo el mes, ya verás. Todo el mes, ya lo ha dicho, además nadie va a trabajar. Yo iba a hacer un símil, iba a decir que si Filia Fogg en 80 días dio la vuelta al mundo y en aquellos años, o supuestamente en aquellos años, estos señores en 90 días han tenido tiempo de sobra, o en 85 días, como muy bien se ha puntualizado por aquí, han tenido suficiente tiempo como para conformar gobierno. A mí me da la sensación que Sánchez lo que estaba esperando es que el gobierno cayera de por sí. Es decir, como hemos azuzado la llegada de la ultraderecha y demás, todos estos me van a apoyar y yo voy a hacer mi gobierno y voy a hacer lo que me plazca, lo que he venido haciendo durante estos nueve meses más tres que llevamos después de las elecciones. Este año y tres meses. Pero es claro, eso le ha salido mal y en el último momento no le ha quedado más remedio que ponerse a contrarreloj a tratar de llegar a un acuerdo. Claro, yo estos días, en particular cuando ya se filtraron documentos y demás, decía, bueno, esto es paradójico. Es decir, el que quiere gobernar España, el chulazo de Sánchez, llamémosle ese por el epíteto que queramos, y que ahora deje de entrar a iglesias en el gobierno con cuatro o cinco ministerios, al final realmente el que manda es iglesias. Y se hace bueno aquello que dijo Diorzado Cabello hace unos días, dice, no habrá una cosa más que me enorgullezca más que ver a mis discípulos gobernar en España. Y eso hemos tenido a punto de tenerlo. Claro, Sánchez se veía rehén de iglesias, Sánchez se veía rehén del chavismo en puro estado. Sánchez se veía rehén de que en un momento determinado también tendría que haber convocado elecciones generales, probablemente en noviembre, para hacerlas en diciembre o en enero, porque tenemos que mirar que a la vuelta del verano hay dos cosas, presupuestos generales del Estado, que todavía se prorrogarán y seguirá el gobernador Rajoy, y el otro es la sentencia. Pero aquí lo único que...